El tramo Hoy 16 de mayo la iglesia recuerda a San Juan Nepomuceno, mártir por guardar el secreto de confesión. Nació en Bohemia, Checoslovaquia, hace el año 1330, en un pueblo llamado Nopomuk, y de ahí se le puso el nombre Nepomuceno. Cuando Juan Nepomuceno fue ordenado sacerdote, cumplía sus 30 años. Regía la extensa diócesis de Praga, el célebre arzobispo Juan Hengstein, quien conocía de antaño al nuevo sacerdote por su trabajo en la curía arzobispal. Nombrado párroco, es ascendido en breve plazo a la dignidad de canónigo de la iglesia de San Gil, de la que sale al cabo de poco tiempo designado vicario general de la diócesis y canónigo honorario de la catedral. La reina Juana de Baviera, esposa de Wenceslao VI, tiene así ocasión de conocerlo, nombrándole poco después su confesor. Debido a esta circunstancia, Juan Nepomuceno se ve obligado a convivir con Wenceslao VI, a sentarse a su mesa más de una vez y agradecer la comida que le ofrece. Observa dolorido el trato cruel de rey para con sus servidores y con sus súbitos, según nos cuentan algunos de sus biógrafos. Pero nadie se atreve a arguir nada del soberano. Su esposa le teme. Los dignatarios de la corte le temen. Su pueblo le teme. Solo uno, Juan Nepomuceno, no le tiene miedo. Y por esto advierte al rey que su actitud no se adapta a los principios de una persona que se confiesa cristiana. La valentía de Juan es admirada por todos, principalmente por aquellos que con terror esperan la reacción de Wenceslao a quien creen capaz de lo más atroz. El rey, herido en su propio amor, manda a encarcelar al confesor de su esposa. Al cabo de unos días, Juan es conducido de nuevo al monarca, quien de forma insospechosa tienta al santo con honores y riquezas, a cambio de la revelación de algunos detalles de las confesiones de su esposa, de la que está celoso. La negativa del preso es rotunda. La ley de Dios está por encima de la ley de los más altos reyes, contesta. Conducido después a la prisión, es torturado cruelmente a fin de hacerle cambiar de actitud hasta que pierde el conocimiento. Pero en vano, nuevas entrevistas con el rey, nuevas proposiciones de honores a cambio del secreto de confesión, negativas y renovadas torturas llenan los últimos días de Juan Nepomuceno. En una postrera visita se le concede la última oportunidad o la vida con honores y dignidades y riquezas o la muerte. El santo sacerdote no duda, la muerte. Entonces el rey mandó que al padre Juan lo ataran doblado con la cabeza pegado sobre los pies y que lo lanzaran al río Moldava, donde murió ahogado. En el año 1393, los vecinos recogieron el cadáver y le dieron santa sepultura. 300 años después de su muerte, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas examinó la lengua del mártir que estaba incorrupta pero seca y gris. Y de pronto, en presencia de todos, empezó a esponjarse y apareció como si se tratara de la lengua de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas y este milagro, presenciado por tantas personas y tan importantes, fue el cuarto milagro para declararlo santo. Es el patrono de los confesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!